We're just like a Sunday Bueno, Bainancon ¿Dónde está mi regalito? Que tus juegos son unas joyas Que lo tengo que admitir Pero esperaba mi regalito Bainancon Pero bueno, te quiero nene Siempre vas a ser la mejor empresa de videojuegos Que ha existido en la vida Pero ahora sí Vamos con los que le iba a decir Bueno Para la versión normal O no sé si para las demás versiones No vienen desbloqueadas Lo que sería Pues Las selecciones Japón, Alemania Todas las selecciones Les voy a decir pues Cómo desbloquearlas Porque aquí vinieron a ver Cómo desbloquear las selecciones Y así cuando hagan su Ultimate Team Llamémosla así No se llama así Pero Ultimate Team Saben a lo que me refiero ¿No? Crear tu propio equipo Tenga todos los personajes Y lo puedan crear Lo más chetado posible Lo más ahí Pero top A lo top Ready Yo preordené el juego Pero lamentablemente Lo tengo hasta el 28 Pero les voy a traer gameplay Les voy a traer gameplay Bueno Para desbloquearlos Necesitan pasarse El modo My Hero Como saben Tiene posición delantero Mediocampista Y defensa Pues Se lo tienen que pasar Con los tres equipos Que les dan inicio Es el Tojo Y no me recuerdo Cuáles son Los otros dos Donde juega el Principito Y pues Se lo tienen que pasar En las tres posiciones Y en los tres equipos Y eso sería Y van a ir desbloqueando Poco a poco Lo que son Las selecciones Y también Lo que son Los jugadores Para que ustedes Hagan su equipo Para jugar en línea Lo más chetado posible Que tengo muchas ganas De jugar a este juego Estoy ansioso Por jugarlo Realmente Para mí No creo que salga Un juego mejor Que este En este año Es cierto Que tenemos Grandes juegos Pero este Es una Gran competencia Bueno Así es como Se desbloquearían Las selecciones Si por ejemplo Quieren uniformes O Cosas así Para su equipo Se deben pasar El modo historia Por eso les digo Antes de crear Su equipo O antes de Jugar en línea Con su equipo Creado Pásense el modo historia Y las tres veces My Hero Y van a poder Ahí sí que Ponerlo chido A lo chidori Y Primero La historia Y después El My Hero Porque así Desbloquean cosas Para sus personajes Que pueden estar Guay Y calidad Así Very nice Y pues bueno Eso es lo que Les quería comentar Y vamos Con lo siguiente Se filtra Que hay un personaje Secreto Esta información No es real O sea En el sentido Que no la tengo 100% Comprobada De que sea real No sé si es real He estado investigando Pero realmente No me ha quedado Claro Bueno Lo que es Un jugador De la selección De Estados Unidos Que supuestamente Que supuestamente Es jugador Desbloqueable Jugador secreto Y se desbloquea Pasando El modo historia Y completando El My Hero Supuestamente Yo no sé Si es real Realmente No he encontrado Ni un vídeo Solo Puras noticias Y rumores Que se comentan Y pues La verdad Es que No sé Si es real Si alguien Logra pasarse El My Hero Y el modo historia Me avisa Si desbloquea algo O alguien Me puede confirmar Si Lo de Este jugador Secreto Pues Es Real O no Y Así Estaría Para lo de Lo de Desbloquear Todo al 100% Se pudiera decir Y Quisiera comentar Ya que Hay tiempo Que trae Cada versión Más o menos Para los que Tienen planeado Comprarlo Eso lo dije En mi anterior Vídeo De Capitán Tsubasa Pero Por si Por si no saben Se lo traigo Como más específico Lo que Trae En la versión Normal En la versión Preorden Pues Trae dos Uniformes Uno Que es Del uniforme Uve De una empresa Que trabajó By Nowcom También El uniforme Original De Japón De Japón Juvenil Y Las demás Versiones Pues La otra La versión Especial La de 84 Trae el pase De batalla O Un pase De temporada Que el pase De temporada Si no estoy mal Va a estar Alrededor De 20 24 O 10 Dólares La verdad No sé Y La edición La más alta La de 110 Dólares Que trae La figura Los uniformes El pase Y un montón De cosas Más Pero Bueno Es Coño La moto Que me arruina El video La moto Que me arruina El video Perdón Chicos Pero Esa moto Se le ocurre A pasar Ahorita Moto Te maldigo Y Pues Bueno Ese Era lo que Le quería Decir Como Más o menos Desbloquear Lo que se tiene Conocido Hasta ahorita Cuando Obtenga El juego En mis manos Voy a estar Haciendo Directo Y A ver Que Podemos Hacer En directo Me voy a estar Pasando el modo Historia Y el My Hero Y Siempre Subiendo Partidas De competitivo Como en Dragon Ball Fighters Obviamente Va a bajar Un poco La subida De Dragon Ball Fighters Y Clash Porque Obviamente También quiero Ser un crack En este juego Con que No soy crack En ningún otro Pero Algo se puede hacer Bueno Espero que les haya gustado El video Es cortito Pero Muy informativo Dejen su like Compártalo Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós Tecnogamer Adiós Adiós Adiós